¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! Bienvenidos a todos los podcasteros que ya nos están sintonizando desde su coche en el baño, mientras se bañan, mientras se arreglan, mientras meditan. Bienvenidos a todos nuestros queridos y muy, muy amados podcasteros. Y bueno, seguimos saludando... ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora dio tiempo de invertirle más a la peinada. Luego andamos corriendo y ya es así como que el cepillazo y vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. estás mi Rosemary, preciosa. Malena Cuevas, ¿cómo estás? Gracias por compartir. Muy bien. Híjole, estoy escribiendo pior que doctor. Ojalá me entienda. Lalix, ¿cómo estás? Juani Hernández. Dice, la semana pasada compartí, no me tocó. No te vi, preciosa, perdóname. Gracias, mi Tere, por compartir. Gracias, gracias. Eh, Angélica, ay, ¿qué dice? Hoy ya no alcancé a ver. Ay, se está yendo muy rápido. ¡Ah! Yasmina Alcalá, ¿cómo estás, preciosa? Qué gusto leerte. Rose Aduna, buenas noches, hermosa. Un mensajito. No necesito tu fecha, solo necesito que compartas tu nombre y que compartas. Híjole, están llegando mensajes muy rápido. Los quiero retener, pero no puedo. Belia Nava, ¿cómo estás? Eh, Blanca Stone. Hola, soy Fonz. Ay, gracias, preciosa. Gracias, gracias. Guzmán Miram. Ay, hoy te saludo por aquí, ahorita comparto. Gracias, hermosa. Lunara Rams, ¿ya compartió? Ok. Los nuevos, póngase las pilas para compartir, porfa. Luchis Flores. Claro que sí, te doy mensajito, pero comparte, hermosa, porfa. Mari. Ay, ahorita, para los mensajes, acuérdense que hay que compartir. Brianda Reynoso ya compartió. Gracias. Muy bien. Aquí estoy. Escribe y escribe. Gracias por las florecitas, mi Luzari. Gracias. Eh... Híjole, alguien está compartiendo en grupo. Ya me apareció. Ahora sí. Eh, Belia, dice, Maru Villanda, comparte y comparte. Muchísimas gracias, hermosa. Isela Gutiérrez, ¿cómo estás? Ay, se van rapidísimo los mensajes. Cristina Huerta, comparte, preciosa, para que te toque un mensajito. Eh, dice, Erika Álvarez, ya compartió. A ver, Angie Álvarez. A ver, para que no se me vaya el avión. Moni. Ah, ya no alcancé a leer. Pau Conter, ¿cómo estás? Gracias por compartir. Híjole, ya son un montón. Bueno, voy a empezar porque si no, no nos da tiempo. Sale. Gracias a todos. Gracias a todos por compartir. Besos y apapachos a los 149 que están conectados. Y bueno, pues estamos ya en la parte final de este año maravilloso. Qué buen año el 2019, sí o no. Puras bendiciones este año. Y fíjense, si sumamos nueve y una dan diez. Diez y que diga uno y tres. Uno y dos, perdón, dan tres. Entonces este fue el año tres. Fue el año de mente, espíritu y cuerpo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la familia, la Sagrada Familia, el equilibrio, la unión. Fue el año de la fraternidad, de darnos cuenta que solos, nada. Solo en equipo podemos lograr muchísimas cosas. No, se tenía que acabar el egoísmo 100%, voltear a ver al lado y ayudarnos y tendernos la mano. Entonces, chequen cómo se ha dado su tres este año. Si te sientes solito, hay que estar, acuérdense primero, con uno mismo para poder voltear a ver a los demás y los demás también nos voltean a ver a nosotros. Entonces, fue un año muy equilibrado que se pusieran, que hicieran las paces nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón y se viera o se notara en nuestras acciones. Era un año de mucha congruencia. Fue un año de mucha congruencia. Entonces, hay que empezar. Yo les propongo que empiecen a hacer una lista de todas cosas buenas, todas cosas que tienen que agradecerle a este año. Si nosotros vibramos en agradecer, es decir, si nosotros pensamos en todo lo que sí tenemos en vez de lo que nos faltó, en todo lo que sí sucedió en vez de lo que no sucedió, desde ese nivel de gratitud nos convertimos en un imán de atraer un montón de bendiciones. Entonces, ténganlo eso en cuenta para que cierren este año con broche de oro. Así que, señor productor, no se hable más y aviéntennos. Tiempo de sanar. Bueno, pues vamos a empezar con los mensajitos de hoy. ¡Sí! Vamos con mi Claudieves, que fue la primera que compartió. Muchísimas gracias, mi Claudieves preciosa. ¡Ay, no! Los cumpleañeros. Ahorita voy a las cumpleañeras porque ya dije que le toca a Claudieves y ahorita voy, señor productor, muchas gracias. ¿Qué haría yo sin usted? ¡Ay, solo hay una cumpleañera, dice el señor productor! Acuérdense que le tienen que mandar al Messenger de Moni y Angelitos su IFE para los mensajes de cumpleaños, para que el señor productor los escriba y ya los tenga acá y me los muestre a la hora de empezar el programa. Entonces, mi Claudio, dicen los angelitos que hay una persona que hace muy mal uso de su poder mental, es chantajista, es una persona que le gusta deprimirse, victimizarse, y entonces como que influye un poquito y te puedes armonizar, puedes equilibrar mucho tus emociones. Entonces, aguas, porque te puede hacer dudar de muchas cosas. Cuando realmente estás brillando, viene éxito, estás cerrando una etapa que fui, sí fue un poco karmática, pero estás empezando una etapa muy darmática. Entonces, Clau, no te dejes por estos pensamientos negativos. Vamos con nuestra cumpleañera, Julieta Mora Ruiz. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Muchas felicidades, mi Yuli preciosa. Y vamos a ver qué nos dicen para ti hoy. Vamos a ver. Dicen los ángeles que se acaba un dolor de cabeza para ti. Ya, a despedir ese dolor de cabeza, porque ahorita vienen cosas bien bonitas y hay que estar preparadas. Ajá. Entonces, dicen los ángeles que nada de intermediarios, nada de que yo te ayudo si quieres, yo hablo con fulanito y si quieres, nada de eso, porque en lugar de ayudarte te van a perjudicar. Hazlo todo directamente tú. Dice que te sientes un poquito sola, desprotegida, pero te van a proponer ayuda desinteresada, te van a proponer algo muy bueno que mereces aceptar. Que no te sientas sola porque triunfa sobre los obstáculos y los sentimientos negativos. Acuérdense que antes del cumpleaños es así como medio, medio que te ha aprietan un poquito. Vienen experiencias no tan fáciles, pero después de unos 30 o 40 días de cumpleaños vienen puros regalos. Pero si estamos vibrando super positivas, llegan antes esos regalos. Vamos ahora con Ale Rus. Gracias por compartir, preciosa. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Uy, que vayas haciendo maletas otra vez, dice Los Ángeles. Acabas de llegar y ya viene otro viaje. ¿Cómo de que no? Y saca el abrigo, pero luego el bikini. Son dos viajes, uno al frío y otro al puritito calor. Así que fíjate. Dicen Los Ángeles que vienen cosas muy buenas con el extranjero, con los viajes de otra ciudad, otro país, cosas nuevas, cosas que nunca has hecho y va a estar muy padre. Dicen que rechazas algo que no te convenía y recibes una propuesta de oro. De oro, dicen Los Ángeles. Dicen que ahorita estás un poquito confundida, con pensamientos un poquito confusos, pero te dan una noticia con lo que se te sana emocionalmente esas dudas o esos pensamientos que traes por ahí. ¿Sabes? Así que cosas muy buenas por venir y señales importantes con algo relacionado con Cuba, me dicen Los Ángeles. Bueno, vamos ahora con Mari Méndez. Espero haberlo escrito bien. Ay Dios, ni yo me entiendo. A ver, vamos a ver qué nos dicen para ti. Sé que no estés triste porque eres una mujer blanca o güera que te va a ayudar a solucionar algo muy padre. Que no te desarmonices porque un gran amor está ahí contigo, un amor verdadero y es cosa de que te decidas. Dice que vas a tener el valor, el ímpete o el coraje, correr riesgos y vas a estar feliz como una lombriz. Vamos con Nancy Rojas. A ver hermosa, vamos a ver qué nos dicen para ti. Gracias a todos por sus mensajitos. Gracias a todos por compartir. Ya somos 210. Fabrizio Ramos desde Italia. Bendiciones para ti hasta allá y a todos nuestros hermanitos italianos. Dice, alguien me puso, quiero saber si pronto me voy a casar. Visualízalo, decrétalo. Pero más que si te vas a casar, si vas a estar compartiendo tu vida con el compañero ideal y perfecto para ti. Eso hay que programar, hay que atraer el amor. Y acuérdate que para atraer las cosas de amor hay que amarse mucho a sí mismo con pensamientos y emociones positivas cuando estés a solas. Y ahí está el ritual del alma gemela en YouTube, en el canal de Moni Angelitos. No te lo pierdas, ¿no? Porque luego nada más como firmar el papelito por firmarlo, pues no tiene chiste. El chiste es encontrar al compañero, la compañera ideal y perfecta, ¿no? Para nosotros, para una relación sana. A ver, mi Nancy. Bueno, dicen los angelitos que vas a estar bien contenta, muy feliz, muy ilusionada, pero eso va a generar que una persona con malos hábitos mentales te trate de apachurrar. No lo permitas, porque hay chismes, habladurías, secretos que se descubren que te pueden confundir un montón. Dicen que todo es por pura envidia, que al contrario, para ti viene amor, expansión, crecimiento, multiplicación y abundancia material. ¿Sabes? Vamos con mi Maru Bigi. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Ay, ya no alcancé a ver. Ya no alcancé a ver qué mensajito nos pusieron por allí arribita. No, ya no puedo ir más para arriba. Bueno, gracias a todos por sus emojis tan bonitos. Somos 222 personas. 2, 2, 2, 2. Y al ratito les digo qué significa el 2, 2, 2. De nada, mi Ale, preciosa. Gracias, mi Tere, por estar compartiendo. Ya estás apuntadísima. Bueno, vamos con Maru Bigi. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Bueno, me hablan que tu cadera te está diciendo que ya no hay vuelta para atrás y vienen nuevos comienzos, ¿eh? Cualquier cosita que sientas en la cadera, coxis o por esa zona es momento de cosas nuevas. Dicen los angelitos que te proponen algo muy, muy tentador, difícil de rechazar, que te conviene muchísimo. Te sale éxito con un hombre poderoso que se rige por el buen corazón. Aguas con las envidias. Cuéntense que las envidias es porque las personas relacionan una bendición con una carencia y por eso sienten envidia. O sea, hay que celebrar las bendiciones de otros porque quiere decir que ya viene una lluvia y bendiciones y nos va a tocar a todos. Sí, sí, dijeron a todos. Así que hay que celebrar. Y dicen los angelitos que con que sacrificas algo chiquito, no decir algo o no ir a algún lugar o ceder en algo, las cosas no van a ser para tanto. Así que no te preocupes de más. Vámonos con Malena Cuevas. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Malena linda. Dicen los angelitos que en las noches las estrellitas te van a estar despertando. Entonces, que sí que a lo mejor en la noche no duermas tan bien como quisieras, pero es porque te van a hacer reflexionar. Te están anunciando que estás creciendo mucho espiritualmente y tu imán interno está cambiando, entonces vas a traer cosas nuevas, cosas diferentes, cosas más bonitas y por eso nos despiertan a veces en la madrugada para ese renacimiento y esa reflexión. Justo cuando estamos soñando algo importante. Dicen los angelitos que efectivamente viene el paraíso a tus pies, lo mejor del mundo en camino para ti. Dicen que los problemas se acaban, pero que no tengas miedo con lo que tiene que ver con el extranjero o tras otro país porque por ahí vienen cosas para ti que no estés triste porque viene el remedio adecuado y eficaz para ti. Vamos con mi Tere Beatriz preciosísima que está comparte y comparte besitos y apapachos hasta Argentina hermosa. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver. Gracias a todos por compartir. Sandy, ya vi que compartiste. Sandra Paulina. Ahorita vemos. Ya el señor productor ahorita los está apuntando. Dice mensajitos, señor productor. Ya compartí. Gracias. Pobre señor productor anda, pero así, mira, en frieguita loca. Bueno, vamos con mi Tere linda. A ver qué nos dicen para ti. Yo veo el 247. O sea, 247 en vivo. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Somos tantos. ¡Qué padre! ¡Qué bendición! Bueno, vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Tere. Dicen los ángeles que gracias a una separación que se da o se dio, vienen cambios muy buenos para ti. Los problemas se acaban. Viene un triunfo, regalos de Dios para ti. Dice que viene una solución milagrosa para que seas prudente. Hay un hombre que se va a encargar de que todo te sale bien. Y mira qué carta tan chula que dice que viene solución de problemas, soluciones milagrosas y regalos de Dios para ti. Fíjate cómo Dios te quiere tanto, mi Tere. No es para menos. Vamos con Lunaria Rams. Espero que lo hayas escrito bien. A ver, vamos a ver qué nos dicen para ti, hermosa. ¿Y cómo se sintieron este fin de semana? La energía estuvo súper oscilante. O sea, pasamos de lo eufórico a lo súper, súper down y medio adormilados. Hoy mucha gente se puede haber sentido muy adormilada, como si le hubieran puesto anestesia. Y justo de eso se trataba y ahorita les cuento por qué. Bueno, mi Lunaria, dicen que viene un triunfo material para ti. Que tus metas, tus deseos, tus proyectos se hacen realidad. Un triunfo muy grande, regalos de Dios para ti. Un hombre te va a ayudar a que todo te salga súper bien. Pero también te das cuenta que un hombre va a estar egoísta y testarudo porque tiene mucha frustración emocional. Puede ser hombre o mujer, pero tiene energía muy masculina. Bueno, nos ponen anestesia cuando necesitamos dejar pasar. Cuando solo necesitamos observar. No sentir nada, no pensar nada, solo observar. Y luego vuelven a subir toda nuestra energía para que nos caigan los veintes. Entonces, ahorita, puede ser que ahorita en la noche empiecen su cerebrito acelerado, revolucionado o mañana temprano. Apunten todo lo que se les ocurra porque no va a ser coincidencia que les manden tantas ideas y tanta inspiración de lo que más les conviene hacer. Y bueno, vamos ahora con mi branda Reynoso. Vamos a ver qué nos dicen para ti, hermosa. Bueno, pues dicen que tus metas, tus deseos, tus sueños se hacen realidad. Que has estado muy indecisa. Rechazas algo que no te convenía. Viene soluciones, acción continua sin obstáculos, mejoras situaciones. Aguas con el dinero, aguas con lo material. Porque puede haber problemas con lo material por una mala administración, un error o un acto de corrupción. Entonces, nada más abusada con eso, se puede prevenir, nomás teniendo más cuidado. Vámonos con Angie Álvarez. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Angie, linda. Ay, gracias por sus emojis, qué bonito. Luz Adri, ¿cómo estás? Aquí los ando viendo, los ando leyendo como voy pudiendo. Dice, saludos desde Guadalajara, dice Lisette Muriño. ¿Podrías? Y ya no alcancé a ver. Bueno, a ver si ahorita alcanzo a leer. A ver, Angie Álvarez. ¿Qué nos dicen para ti? Vamos a ver. Y hoy la energía estuvo así como interesante. Así que espero que les caigan muchos mentes hoy en la noche. Angie, dicen que una mujer muy poderosa te abre los caminos. Dice que ahorita estás muy confusa mentalmente. No le des permiso a tus pensamientos confusos porque vas a salir airosamente de una situación difícil. Sin chipotes ni raspones. Dice que algo se detuvo abruptamente para generar cambios importantes para bien. Y aguas con los celos, dicen los angelitos. Aguas, aguas con los celos. Vamos con Pau Contreras, creo. No, Pau Conter. Pau Conter. A ver, vamos contigo, Pau. Vamos a ver qué nos dicen. Dicen, cansada, sí, un poquito. Dimos sesiones. Bueno, hicimos un montón de cosas, señor productor. Y yo hoy, más videos, etcétera, etcétera. Pero con mucho amor. Cuando se hacen las cosas con amor, pues ni pesa. Se siente bonito. Sí se ve el ojo caído por el cansancio, pero está uno contento. Está uno feliz. Bueno, a ver, Pau. Dicen los angelitos que le estás haciendo caso a la sabiduría. Estás haciendo caso a los buenos consejos. Y vienen cosas buenas para ti. Dicen que ni idea tienes de lo excepcionalmente bueno que viene para ti. Que no te desarmonices. ¿Por qué vienen cosas bonitas y nuevas? Cosas que nunca has hecho. Pueden ser los viajes, cosas con el extranjero, con cosas de nombre raro o apellido raro. Y los problemas que te mortificaban. Se van, se esfuman, se solucionan solitos sin que tú hagas gran cosa. Vámonos con Erika Álvarez. Vamos a ver, Eri. ¿Qué nos dicen para ti? Erika Álvarez. Sí, esa mera, señor productor. Ya la puedo usted borrar. Muchísimas gracias. Bueno, y a Ale Rus ya también ya le di mensaje. Muchísimas gracias, señor productor. Qué lindo. Fíjense, de que te tocaba, Ale, te tocaba. Porque, señor productor, también ya te había apuntado. Bueno, vamos a ver qué nos dicen para Thierry. Dicen los angelitos que algo que se está haciendo ahorita no es el remedio adecuado y eficaz. Dicen que puede haber un confrontamiento con alguien que causa una separación para bien. Aparece una persona con muchísimo amor hacia ti. Y dicen los angelitos que los problemas se acaban, se terminan porque se está haciendo caso de los buenos consejos y de la buena sabiduría. Bueno, dentro de todos los chismes, en lo que tomo aire y tomo un poquito de tecito, estamos muy jojojos ya en esta casa, en Steel Cards. Bueno, dentro de los avisos parroquiales están las protecciones del hogar que tanto les platiqué la vez pasada. Ya nos llegaron, pero nos llegaron muy poquitas porque no pensábamos que tanta gente las quisiera tener. Entonces, ya encargamos más para justo nos llegan en Navidad. Entonces, pónganse las pilas porque están hermosos, divinos. Híjole, no, el mío lo tengo colgado en la puerta, les hubiera enseñado. Pero tal vez el señor productor... Ah, bueno, aquí me va a dar uno de los que llegó. Aquí está, es una chulada. No sé alcanzar muy bien, pero tiene unas alitas. Es que está aquí la mera lámpara y no se ve. Ya vieron las alitas de ángeles. Bueno, está muy bonito y tiene varias piedritas porque causa protección para todo el hogar. Para afuera, para que no pueda llegar nada negativo, no pueda entrar nadie negativo. Ahí está el señor productor. No pueda entrar nada negativo y dentro de la casa nada negativo. Puede estar todo lo que haya negativo, se vaya, se esfume inmediatamente. Pensamientos, emociones, envidias. Seres que anden por ahí paseándose, que no tienen nada que hacer ahí, que ya queremos que se vayan. También, este, cosas muy fuertes, como brujerías también. También, estas protecciones las quitan, armonizan el hogar, lo amorizan. Y también afecta a todos los que habiten en ese hogar. Familiares y mascotas también. Así que es muy bueno. Y es como si fuera pulsera para todos los de ese hogar, ¿no? Entonces, trae armonía, abundancia, paz y amor. Todo eso traen las protecciones para el hogar. Entonces, pónganse pilas. Las personas tienen tres días para reservar. Entonces, las personas que ya reservaron las que teníamos, tienen tres días. Si en tres días no han pagado, entonces, las volvemos a promocionar en el Facebook de Morena en Gritos. Y la pueden agarrar todavía, la pueden aprovechar. Entonces, tense pilas. Y si no, en Navidad nos llegan más. Entonces, son cosas bien bonitas que el señor productor y yo preparamos por ustedes. Las velas todavía no están. Es mucha preparación lo que se tiene que hacer para poderles tener velitas de sus arcángeles. Pero, en cuanto las tengamos, son de los proyectos del próximo año. Más o menos para febrero, creemos que ya se las tendremos con mucho amor. Así que, esténse muy abusados porque este año no vamos a permitir que nadie esté triste. Que nadie esté achicopalado. Que nadie esté sin chamba. Que nadie esté sin pareja. Que nadie esté sin tener bebé si es que quieren tener bebé. Que todos estemos contentos y felices, brillando con toda nuestra luz. Y haciendo uso de nuestros dones espirituales de forma muy bonita. Por ahí alguien me dijo, Moni, ¿pusiste el ritual para tener bebé? ¿Para cuándo? Oigan, estoy en la honeymoon. Me acabo de casar con el señor productor. Tenemos muy poquito. Y ustedes ya quieren que andemos con el bebé. Pérense, chavos. No hay prisa. No hay prisa. Bueno, dice. Mensaje para mí para que me toca esta enfermedad. Rita Mendiola. Bueno, las enfermedades no nos tocan. Este, y te lo digo porque, bueno, a mí también me detectaron una hace mucho tiempo. Y renuncié a ella. Y llevo renunciando a ella muchos años. Y bendito sea Dios, aquí estoy de pie. Sana y salva. Cuando ya casi, casi me habían dicho que toda mi vida iba a usar medicamentos. Y que, bueno, me podía pasar de todo. Bendito Dios, renuncie a esa enfermedad. Entonces, nosotros nos causamos las enfermedades, pero también nos las podemos descausar. Aunque el hombre, el doctor, el ser humano diga que no se cura. Nosotros podemos quitárnoslas porque nosotros no las causamos. Y aparte, acuérdense que para Dios no hay imposibles. Todo es posible. El ser humano a veces se limita mucho, pero Dios no nos limitó en nada. Entonces, las enfermedades se causan por pensamientos y emociones repetitivas, 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 constantes. Entonces, cada vez que nosotros estamos, está demostrado científicamente. Cada vez que nosotros tenemos una emoción, generamos químicos en nuestro cerebro. Entonces, nos imaginamos algo bonito o feo y generamos químicos, porque nuestro cerebro está flotando en muchos químicos. Y entonces, las dentritas, o sea, las dentritas son las patitas de las neuronas y se comunican con choques eléctricos. Genera energía y esa energía genera movimiento en nuestro cuerpo y en otros cuerpos. Por eso yo puedo mover esta taza, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un pensamiento, genero ciertos químicos. Cuando estoy súper contenta son endorfinas, ¿no? Cuando estoy muy estresada o tengo mucho miedo, se activa, ¿cómo se llama? Adrenalina. Entonces, normalmente es pasajera esa emoción y los desechamos. Pero cuando es cada cinco minutitos ese pensamiento o esa emoción, ese químico no lo desechamos. Y se empieza a acumular en nuestro cuerpo y no le damos chance a nuestro cuerpo que lo saque. No nos desintoxicamos. Y entonces es lo que genera ciertas células y es lo que nos enferma. Entonces, de la misma manera que los generamos, los podemos quitar. ¿Cómo? Con pensamientos opuestos. El chiste es encontrar qué pensamiento o qué emoción tengo repetitiva con mi mamá, con mi papá, este, de lo que me pasa, de lo que me merezco, de lo que obtengo, de cómo son mis pensamientos. ¿Me victimizo mucho? No. Entonces, buscar el pensamiento opuesto. Hay libros de Luis Hey, de Sánate a Ti Mismo, que ayudan muchísimo. Y los del Dr. Huidobro, que también los puedes encontrar en internet. Buscas aplicación mental y te van a aparecer los libros del Dr. Huidobro. Te va a poder ayudar muchísimo a tomar esos cursos. Y ahí vienen los pensamientos que provocan ciertas enfermedades y qué pensamientos los curan. Y cómo hacer todo, todo, todo el manejo de cambio de hábitos mentales para que entonces te puedas curar. Entonces, renuncia a esa enfermedad. No es tuya, no te pertenece. Lo que sí te pertenece por ley divina es la salud perfecta, ideal y perfecta. Entonces, qué padre que digas, ¿por qué me tocó? O sea, ¿para qué? ¿Qué puedo aprender? Y yo sé que se dice muy fácil que alguien te diga, oye, no, sí, que... Uy, pero cuando estás con la enfermedad, quieres llorar, dices, pero ¿por qué? Yo quiero mi salud. Yo sé, te entiendo perfectamente porque yo lo viví. Pero te prometo que sí te lo puedes quitar, sí te lo puedes quitar. Y solamente hay que trabajar muchísimo en eso. Y yo estoy segura que sí vas a poder. Y ahorita vamos a ver, ojalá, si hayas compartido el sueño productor, seguramente te apuntó y te llevarás un mensaje hoy. Pero si no, este mensaje era muy importante para ti. Bueno, y vámonos con Mertel. Mi Mertel... Ah, no. Sí, ¿verdad? Iba yo con Mertel. Mertel, díselos a gritos que vienen muy buenas noticias a través de un documento importante donde terminas una etapa, comienzas otra mejor. Que no estés triste porque ya se acaban las mentiras, las calumnias, los chismes. Viene mucho amor para ti, pero aguas con alguien que se va a sentir con mucho celos. ¿Ok? Bueno, vámonos ahora con Rosmery Sa, porque Ale ya la había yo apuntado. Señor productor, muchísimas gracias. Mi Rosmery Sa, vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver, mi Rosmery. Bueno, pues dicen que vienen cosas muy padres del extranjero, ya sea que alguien viaje lejos para acá verte o tú vas y cosas muy bonitas por ahí. Dicen que no estés triste porque hay mucho amor, hay una persona con mucho amor hacia ti, amor de a de veras, que usas tu sabiduría y tomas buenas decisiones y te dan una muy buena noticia en el momento justo que te sana emocionalmente. Vamos con Luli Nesier. Mi Luli preciosa, vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver, Luli. Dicen los ángeles que necesitas comer mucha manzana, sobre todo en la mañana. Una manzana porque tu cuerpo necesita energía. Te has desgastado mucho últimamente con algo que le has estado dando muchas vueltas, que has estado muy indecisa. Pero dicen que viene el nacimiento de algo nuevo para ti, padrísimo. Puede ser el nacimiento bebé o el nacimiento de algo en tu vida. Luego de una separación de un hombre importante para bien, te dan una buena noticia que te pone súper feliz luego de haber estado medio triste o achicopalada. Vamos con mi Tere Lezama preciosa. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Tere Chula. A ver, no se desesperen los demás. Somos 258 conectados, según yo. Dice, Moni, así yo estaba internada casi dos meses. Me pegó un derrame cerebral. Ya lo compartí. Ay, mi Sandy preciosa, sí me acuerdo que nos contaste. Dale, gracias a Dios que estás bien, bendito Dios. Mira, Dios vio algo tan bueno en ti. Que dijo, no, ella se queda. Tal vez no le toca venir. Te llevaron y te regresaron. Entonces, qué bendición. A alguna sabiduría atrás de allá que te dieron chance de volver a venir. A ver, mi Tere. Dicen los angelitos que una persona tiene mucha tentación con tu dinero, con algo material. Aguas. Cuida tus cosas, tus pertenencias. También hablan de una persona cuentera, mentirosa y arribista que te tiene envidia. Entonces, aguas porque estás muy indecisa con algo de esa persona. Hazle caso a tu intuición. Vienen cosas bonitas con el extranjero. Ya sea que alguien venga o tú vas. Bien padre. Y hay una separación también de un hombre poderoso para bien. Yo me curé el hiper... ¡Ay! De la tiroides. Hiper... Ay, bueno. Lo de la tiroides. Felicidades. Sí se puede, ya ven. Sí nos podemos sanar. Y también la vibra y las oraciones de todos nosotros podemos sanar a otras personas. Entonces, de verdad, vamos a rezar mucho por nuestra hermanita para que esa enfermedad se saca raque de ahí. ¡Vámonos! Dice, ya acaba de pasar por un derrame cerebral. Sí, mi Sandy, qué bueno que estás con nosotros. Benditos y adiós que te dio esta oportunidad. ¿Cuándo es el último programa de este año? Pregunta Mertel. ¡Este, mi Mer! Este es el último programa. Lloro, lloro, lloro. Este es el último programa del año. Así que, le queremos sacar bueno, brillo. Vamos ahora con Vanessa Muñoz. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Vane, linda. A ver, Vane. Por eso hoy tenemos que compartir mucho porque es el último programa. Bueno, dicen los angelitos que recibes el apoyo y el amor de mucha gente que te quiere, que te quieren mucho. Luego que se tuvo algo abruptamente porque vienen cambios muy buenos para ti. No te sientas sola. Vienen el remedio de coño eficaz. Y una persona está mediando una situación para ayudarte. Te está abogando por ti. Te está echando porras. Gracias, Rita, por compartir. ¡Tutsi Pop! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Ay, mi Panteran! Me encantan tus dibujitos. Me encantan, me encantan. Bueno. Emilia Chacón. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gló, gló. Buenas noches, hermosa. Qué bueno que estás conectada. Gracias, Aida, por compartir. Bueno, pues vamos con Luzadri Arroca. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Luzadri. Ay, dicen que ahorita un hombre está recargándose demasiado en ti. Está padre que lo quieras ayudar, pero a veces ayudamos más a la gente haciéndole saber que sí puede solita. Echándole porras, dándoles confianza en sí mismos. Si tratamos de nosotros solucionar los problemas directamente, no los ayudamos como pensamos. Y dicen que una mujer blanca o güera te ayuda a solucionar algo muy padre. Dice que una persona no se acerca con buenas intenciones aguas. Y vas a tener que tomar una decisión entre dos personas, dos cosas o dos situaciones, pero para bien. Dice que hay una persona que no es honesta y te estás dando cuenta. Y Arcángel Miguel trae justicia bien hecha y cambios importantes para ti con respecto a esa persona que es honesta. ¿Ok? Vamos con Elías Moisés Jorge. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Dicen que ya, que ya dejes algo, que ya es momento de renunciar a algo. Ya, tu cuerpo te lo pide, tu mente te dice ya, eso ya no nos sirve, ya no queremos. Respira profundo y dice sí, es momento de soltar, porque ya está más para allá que para acá esa situación. Dice que has estado muy indeciso, pero viene éxito, brillo, fuerza y tenacidad para ti. Cosas muy buenas, cosas que tienen que ver con el extranjero, los viajes, algo que nunca has hecho. Dice que estás temeroso porque algo en el pasado para lo que le echaste muchas ganas no se te dio. Pero viene una entrada muy fuerte de dinero para ti, ¿sale? Corazoncitos para ti, mi Berenice Solísa hermosa. Luz Adri, ya te tocó mensaje, ya te tocó, ya te tocó. Yo creo que estoy en los mensajes atrasados. ¡Ay, mi primita preciosa! Mi primita Libier, mi reina hermosa, te amo. Besos y apapachos para mis niños. Mi Leo, mi Libby y mis sobrinas perrunas. La Nube y la... ¡Ay, cómo se llama? Espérate. Chanel. Dales muchos besos y apapachos a todos. Y a mi leak consentido, el mejor leak del mundo. Bueno, a ver. Vamos a ver qué nos dicen para... Claudia Flores. A ver, Clau. Dicen los angelitos que tus sueños, tus deseos, tus proyectos se hacen realidad. Que alguien va a ser un corajote, espero que no seas tú. No vale la pena. Entonces, por culpa de una persona soberbia. Dicen que no tengas miedo a lo nuevo porque por ahí vienen cosas padrísimas. Que no estés triste. Te abrazamos, toda la familia de monangelitos. Te apapachamos el señor productor y Teddy también. Así que no estés achicopalada, por favor. Luz Adri, ya te di mensajito. Creo que voyme a atrasar los mensajes acá. Fabrizio. Dice, para mí, ¿sabes? Cumpliré mi sueño. Amoblar mi hogar. Amoblar mi hogar. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Muchas felicidades. Mi Yanny, estás conectada. Mi primita preciosa. Bueno, ahora sí están mis primas aquí. Besos y apapachos. Te amo, güerita preciosa. Bueno, vamos a ver. Sigue. Eren Rodríguez. Eren Rodríguez. A ver, vamos a ver qué nos dicen para ti, Eren. Dice Los Ángeles que tú tienes una misión muy especial de comunicar. Es muy importante. No te guardes las cosas. Está dentro de tu misión comunicar. Encomiéndate con Arcángel Gabriel para que te ayude a comunicar correctamente. Dice Los Ángeles que los problemas, las luchas por el poder, las broncas se acaban. Con todo el que una persona se estuvo metiendo en lo que no le importaba y causó un poco de adversidad. Pero por fin tus sueños, tus deseos se hacen realidad. Y dicen que te llega una muy buena noticia del momento justo. Que te sale emocionalmente. Y se acaba la crisis mental. ¿Sale? Vamos con Isis Franco. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Isis. Dice Pau Ruiz, Moni compartido. Agradezco que Los Ángelitos me den un mensaje esta noche. ¡Ay! Ya te apuntaron, Pau. El señor productor lo manejó. Aquí está apuntada. Bueno, vamos con Isis Franco. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Isis, me ponen un avión sotote. ¿A dónde vas a ir? Te vas a ir muy, 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 muy lejos. Pero vas a estar feliz como una lombriz. Si hay chismes, habladurías, secretos que se descubren, no les hagas caso, por favor. Porque al contrario, te ofrecen algo muy bueno que mereces aceptar. Se acaban las broncas, los problemas. Rechazas a alguien o algo que no te convenía. Y viene algo excepcionalmente bueno para ti. Así que tómalo y agradecelo de una vez. Vamos con mi Jack Pacheco. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen para Jack. A ver, Jack. Los angelitos dicen que tu estomaguito está ahorita muy delatador. Te va a decir cuando algo no, ¿eh? Entonces hazle caso a tu estomaguito. Ahorita no puedes estar cerca de personas tóxicas en situaciones que no son buenas para ti porque tu estómago te va a hacer verlas decaen. Entonces, abusada. Dice que viene un triunfo material para ti muy bueno, rechazando algo que no te convenía. No le hagas caso a los comentarios de otros, a las opiniones de otros, porque nomás te van a hacer bolas. Dice que sí hubo contratiempos y dificultades por culpa de una persona flojilla. Y eso te desarmonizó. Pero, pues viene ahorita un triunfo para ti muy padre. Bueno, vamos ahora con Pau Ruiz, que ha compartido. Mi fair my now, te mando besos y apapachos. Qué gusto verte acá conectada. Háganle manita de puerco al señor productor para que los apunte. Vamos contigo, Pau. Vamos a ver. A ver, Pau. Fíjate. Dice los agres que tiene mucha abundancia, pero ¿qué hagas con una persona que se mete mucho en lo que no le importa? Te dan una buena noticia con la que tomas una decisión salvadora a través de un documento importante. Aguas con los celos. Y buenas noticias por haberte regido por la buena senda. Vamos con Pilar Maldonado. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Pili. A ver. Mario Alejandro dice, realmente lo necesito no es curiosidad. Yo sé que no, mi Mario, pero de verdad, de verdad, estamos saturados acá. Sí te puedo decir, Mario, que ese cambio que tanto has pensado es un sí cósmico. Dicen los angelitos que ¿qué estás esperando? Que te han mandado muchísimas señales. Muchas. Hasta en la comida. En todas partes te han mandado señales. Hay que hacerle caso. Bueno, Pili, dicen los angelitos que los problemas y las luchas por el poder se acaban, se terminan. Hay chismos por ahí, comentarios de otras personas. No permitas que te confundan. Vienen cosas nuevas para ti. Ábrete a lo nuevo, voltea a los nuevos horizontes. No tengas dudas. Dice que equilibrando tus emociones tomas buenas decisiones. ¿Sabes? Vamos con Liliana San. Vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver, mi Lili preciosa. Yo digo que es Liliana Torres, pero el segundo no sé cómo sea. Bueno, a ver. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Lili. Dejen, tomo agua que se me va. ¿Qué es eso, señor productor? No nos espante. Oigan, les adelanto. Este año, 19, lo cerramos con sismos, temblores en varios lugares. Y el próximo año sí va a estar lleno de fenómenos naturales para purificación y limpieza. Entonces, no se pierdan las predicciones de enero, que estarán en dos jueves más. Así que, quédense pegaditos al canal de YouTube. Bueno, para ti, mi Liliana hermosa, dice, los angelitos quieren cosas padres con el extranjero. Ya sea que tú viajes o seres clientes vengan para acá, pero cosas muy bonitas. Dice que hay una persona que no se acerca con buenas intenciones. Toma tus precauciones. Dice que pintes tu raya y una separación temporal, que es cuando pintamos la rayita estamos, pero con ciertos límites. Dice que estás dudando mucho de los nuevos comienzos, pero no hay de otra. Vienen nuevos comienzos para ti. Muy padres. Pau, sí te di mensajito. Creo que estoy leyendo los mensajes ya muy, muy atrás. Ok, bueno, vámonos con Sandra Ahumada. A ver, mi Sandy, linda, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos chance. Ok, a ver, Sandy. Vamos. El señor productor ya me vino a tocar los violines tristes de que no, de que ya apúrate, que ya es bien tarde, que qué barbaridad. Bueno, a ver, Sandy, dice los angelitos que ha habido pensamientos de mucha preocupación, mucha adversidad, que te tienen como un crisis mental, pero vienen cosas nuevas, cosas que tienen que ver con algo de fuera, otra ciudad, otro país, ya sea que tú vayas, alguien venga. Dice que hay una separación con un juicio equilibrado, que quiere decir, como unos acuerdos. Y que vas a tener el valor, el ímpetu y el coraje de correr riesgos y te va a ir súper bien. Súper bien, ¿ok? Para que no dudes con esas decisiones arriesgadas. Bueno, ok, dice, paisana, porfa, producer, porfa. Bueno, a ver, ya no vi quién escribió, pero bueno, a ver. Entonces, nos queda muy poquito tiempo. Dice Jack Pacheco, gracias hermosa Moni, nos amo, felices fiestas, hermosa familia. Gracias. Gracias, ay, bueno, pues antes de cerrar el programa, todavía voy a dar dos, tres mensajitos, pero antes de cerrar el programa, de verdad, yo quiero que se acuerden de qué se trata la noche buena. La noche buena se trata de abrir nuestro corazón al renacimiento del amor, ¿sí? Eso simboliza el nacimiento de Jesús, ¿no? Estábamos haciendo las cosas medio chuecas, con pensamientos negativos y hay no los paganos fuchi, y hay no que no trabajamos el sábado, que no ayudamos, que apedreamos a la gente por sus pecados, los juzgamos, ¿no? Y de repente llega Jesús, pues con un rollo muy amoroso y a confrontar, como buen índigo, confrontó, 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 cuestionó y vino ese renacimiento. Pero entonces cada año noche buena, no importa la religión que seamos, si tenemos religión, si no la tenemos, pensemos en esa oportunidad de renacer al amor. A ver, qué tanto juzgué este año, qué tanto no servía a los demás, o qué tanto sí servía a los demás, qué tanto me servía a mí, etcétera, 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 y dar permiso a más amor en tu corazón. Qué tanto amor di, qué tanto amor recibí, y abrir nuestro corazón a eso. Y acuérdense que el 21 es el día del ángel de la Navidad, que él hace muchos milagros en estas épocas. También podemos pedir por la gente que no tiene familia, no tiene con quién celebrar, la gente que vive en la calle, la gente que tiene frío. Pero, ¿qué podemos hacer por esas personas? Podemos pedir muchos, muchos milagros. Entonces, no se les olvide, no se olvide que todo el año es para dar y recibir amor. Pero en estas fechas es para ser más conscientes de ese amor que nos creó, de ese amor que reside dentro de nosotros, y el amor que podemos recibir todavía más para expandirlo. Porque este mundo es lo que más necesita, amor. El amor realmente es el antídoto que todo lo puede. Pues se nos olvida, y nos contagiamos, y nos enojamos, y nos ponemos tristes, y bueno. Pero recordemos que el amor es lo más importante. O sea, la base de este programa, esta transmisión, que aunque estemos cansados, la base de este programa es, pues, compartir amor con ustedes. Y a veces no les podemos dar este mensaje a todos, pero el amor va para todos. Y las bendiciones van para todos. Así que vamos a agarrar, así con mi dedito mágico, a ver a quién le doy mensaje. ¡Pum! A ver, Berenice Solís. A ver, Berenice, nos agritó que equilibras tus emociones y tomas buenas decisiones. Pero hay una persona muy negativa cerca de ti, muy soberbia, que no tiene llenadera, que quiere tener poder sobre todos y todas las cosas. Aguas. Dicen que después de un proceso de comparación y evaluación entre otras personas, cosas o situaciones, se toma una decisión bastante favorable para ti, los problemas se acaban, y adiós, Dios, tristeza. ¿Ok? Último mensajito. Vamos a ver a quién le toca. Marisela Ruiz. Mi Marisela hermosa. Vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver. Vamos a ver. Dicen que viene un nuevo trabajo y aumento de los ingresos, o las dos cosas. Dicen que después de evaluar los prós y los contras, tomas una muy buena decisión. Viene una separación temporal con algo, con alguien para bien. Dicen que hay una persona que va a tratar de manipularte mentalmente. No lo logra. Y una persona se acerca con buenas intenciones y buenos sentimientos hacia ti. Señores y señoras, señoritas y señoritos, feliz noche buena, felices fiestas, felices instantes. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que su corazoncito se llene de mucho amor, de mucha luz, de mucha paz. Que les den toda la claridad. Disfruten de sus seres queridos. Disfruten, apapachenlos, ámenlos. No se pierda el video que les preparamos con mucho amor para este jueves, de los rituales para despedir este año. Que es muy importante despedirlo bien. Hacer ese espacio, ese vacío para recibir lo que viene. Acuérdense de estar con mucha gratitud estos días. Agradecer todo lo que han vivido este año. Pónganse a pensar todas las cosas buenas que les pasaron. Saquen fotos de todas las cosas bonitas en este año. Es bien importante que lo hagamos. Yo les deseo con todo mi amor que en este momento los ángeles y los arcángeles lleguen y desciendan a sus hogares. Los inunden de amor, de luz, de paz, de alegría, de salud, de bienestar. Limpien sus hogares. Limpien sus cuerpos físicos, mentales, emocionales, espirituales. Los llenen de unidad, de alegría. Que esta noche sea mágica para todos ustedes. Ustedes ya me hicieron mi noche mágica estando aquí presentes. Gracias por conectarse. Gracias por este año maravilloso que estuvimos juntos, que nos apapachamos casi todos los lunes. Gracias por seguirme, por apoyarme. Porque eso me da más fuerza para ayudarlos, para extender más los mensajitos de los ángeles hacia todos ustedes. Los queremos mucho, el señor productor Teddy y yo. Les mandamos un abrazo bien apretadito. Y seguimos aquí con ustedes. El próximo año nos vemos con más amor todavía, más sorpresas. Estamos haciendo muchas cosas para ustedes. No se pierda los videos de YouTube. No se pierda la oportunidad de tener sus pulseritas de protección, sus protecciones para el hogar, sus aretes programados. Estos aretitos que traigo hoy son para el amor. Fíjense qué cosa tan hermosa de aretito. Entonces no se pierda, no se pierda, no se pierda todas las sorpresitas que le estamos preparando para ustedes. Bendiciones, muchísimas gracias, y que tengan una hermosa noche. Gracias, señor productor. Gracias, Teddy, y felicidades. Ah, y gracias, mami, por cuidar a Teddy. Besos a todos. Gracias. 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 Gracias.